¡Hello, menores! ¿Sabías que según los estudios, una de cada ocho mujeres padecerán el cáncer de mama? Para que nos hagamos una idea de la importancia del asunto, en España se diagnostican más de 33.000 casos y en México más de 23.000, a mujeres entre 35 y 80 años. Esto, desgraciadamente, puede afectarnos a todas. Y no es cualquier cosa. En México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Aunque es complicado de prevenir, los estudios apuntan que se puede reducir el riesgo de padecer cáncer de mama si se lleva una vida sana. Algunos de los consejos que dan es hacer ejercicio, comer balanceado y, por supuesto, autoexplorarse. Así que, viendo eso, queremos proponeros una forma de cuidarnos. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y también recuerda seguirnos en Instagram, que estamos ahí casi cada día. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus pechos? Sí, ¿cuánto tiempo le dedicas haciéndoles mimos, tocándolos, mirándolos? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Y qué tanto los conoces? ¿Su textura? ¿Su forma? ¿Sus colores? Ellos son una fuente inagotable de placer, a solas o en pareja. Y también son los encargados de producir leche materna cuando hay un bebé. ¿Crees que les das la importancia suficiente? Tus pechos son tan importantes que se merecen todos los mimos del mundo. Y para que disfrutes con ellos, te presentamos una forma de cuidarte. Mimografía. Mimografía significa observar, tocar, acariciar y mimar tus pechos con el fin de explorarlos y cuidarlos. Sentirte bien con tu cuerpo pasa por querer cada parte de él. ¿Sabías que hay tantos tipos de pechos como personas que los tienen? Hay de mil tamaños, colores, formas, texturas, asimetrías y todos necesitan cuidarlos. Empecemos. Primero, elige tu mimo momento. Busca un rato en tu calendario en el que puedas estar a solas contigo misma. Tranquila y sin prisas. Desnúdate y ponte delante del espejo. El objetivo es mirar tus pechos. Como si tuvieses que dibujarlos. De hecho, hazlo. Durante un mes, fíjate en sus formas. Si hay diferencias entre uno y otro. Su inclinación, el tipo de piel, el color y forma de tus pezones y dibujalos. Da igual si no sabes. Una vez hayas observado tus pechos en el espejo, toca ponerse manos a la obra. Literalmente. Llegó el momento del masajito. Porque las domingas también tiene derecho a desestresarse. Prepara el ambiente, pero de verdad. Piensa en este momento como ese break de desconexión de la semana. Pon un poco de crema hidratante, aceite para masajes o un lubricante a base de agua en tus pechos y acarícelos. Prestando atención a lo que tocas. Puedes empezar acariciando con tu dedo índice y corazón el escote y recibiendo los pechos suavemente. No te olvides de las areolas y los pezones. Acarícelos en círculos, uno por uno. En ocho, de arriba abajo, en zigzag. Poco a poco extiende el masaje desde la clavícula pasando por la axila. Usa tanta crema, aceite o lubricante como necesites. Poco a poco ejerce diferentes presiones. Cógelos con las manos y muérelos. Conocernos, tocarnos y cuidarnos promueve la autoestima y nos ayuda a estar atentas a cambios en nuestro cuerpo. Y recuerda, la mimografía va de la mano con un chequeo anual con tu ginecólogo de confianza. Porque vale la pena que una vez al año quien revise tus domingas sea alguien con bata. Y bueno chicos y chicos, esperamos que os haya gustado este vídeo. Es necesario darle un poco más de atención a nuestro cuerpo, ¿no? Dejadnos en los comentarios vuestras historias y si os atrevéis a haceros una mimografía. Y recordad que nos vemos la semana que viene. Suscribiros a nuestro canal, ¿eh? Que no se os ve el vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!